Hoy por fin te traigo un tutorial de Dreamboot Si si, se que me diras, ya existen varios tutoriales al respecto Pero ahora te voy a explicar como hacer Dreamboot sin necesidad de utilizar GPU Y obviamente sin utilizar VRAM Y déjame decirles que los resultados están muy precisos Para nada a las cosas que experimente antes ¿Estas listo para comenzar este video? ¡Comencemos! Primero tengo que explicarte que es Dreamboot Esta tecnología permite trabajar con una serie de fotos de tu rostro Y generará escenarios o situaciones de lo que te imagines Donde tú aparecerás como personaje principal Es decir, puedes crear fotos artísticas de ti a través de esta inteligencia artificial Un avance muy interesante para nuestros proyectos Además se podría decir que Dreamboot es la base lógica de lo que hace Lensa y AI Avatar Por ejemplo, quiero una foto al estilo Lindin Y acá estará Quiero aparecer en el espacio como astronauta ¡Y BOOM! ¡Perfecto! Para este tutorial quise trabajar todo con Automatic 1111 Y es que se está convirtiendo en mi plataforma favorita por su versatilidad De hecho, ya estaba creando un tutorial para ustedes Pero tuve bastantes complicaciones Sobre todo porque no podía entrenar mi rostro Debido a las limitaciones con mi laptop Es decir, mi compu no fue capaz de trabajar con Dreamboot Porque requería más potencia Sé que hay otras opciones Pero la mayoría necesita muchos procesos Y lo que quiero siempre mostrarte Es el proceso sencillo para iniciar en este mundo de la inteligencia artificial Así que seguí investigando Descubrí un proyecto que hacía Fast Dreamboot Pero que no lograba un resultado correcto Y ya cuando estaba casi por tirar la toalla Encontré este cuaderno de Collab Llamado Dreamboot Stable Diffusion Ahora mismo vamos a trabajarlo El repositorio es de Shivan Shirao Aquí encontrarás toda la información sobre este proyecto Y por supuesto estará el archivo Collab Te recomiendo que leas todo el contenido Vamos a hacerle clic a Collab Este cuaderno nos servirá para crear nuestro Dreamboot soñado Vamos a crear una copia en nuestro Drive Le pondremos un buen nombre Vamos a conectar el cuaderno Comenzamos con el proceso Hacemos clic en el primer apartado Aquí debemos conectarnos con el GPU y el VRAM de Collab Si te sale error no podrás continuar Luego instalamos los archivos base Después debemos pegar el token de Hugging Face Si ya has visto mi primer tutorial de Stable Diffusion Debes estar familiarizado de este apartado Te dejo el video para que sepas más Debemos crear un token en nuestra cuenta de Hugging Face Y copiamos el código En el Collab debemos pegarlo aquí Y le damos Play Seguimos instalando todo lo demás Date cuenta que aquí en estas carpetas Se está generando todos nuestros archivos Le damos Check para guardar el resultado en Drive Luego nos indicarán que usarán el modelo 1.5 de Stable Diffusion Y más abajo debemos crear un nombre que será usado como Prompt Le damos Play Aquí debemos dar permiso para que accedan a nuestra cuenta de Google Drive Ya vamos a comenzar el entrenamiento del modelo Cambiamos ZBWX y ponemos nuestro Prompt Emilius 4B Person Abajo en Clase Modificaremos el texto y pondremos Person Y en los dos siguientes puntos haremos cambios similares Date cuenta que en los comentarios está el ejemplo de lo que acabo de hacer Le damos Play Se creó una carpeta llamada Data Esa la usaremos después Saltamos este paso y nos vamos directamente aquí Ahora toca el momento de subir nuestras fotos Yo tengo 35 fotos de diferentes ángulos, con diferente ropa Y claro, con peinados distintos Lo arrastramos en nuestra carpeta Emilius 4B Esperamos que cargue todas las fotos Aquí cambiaremos el nombre de Sampled Prompt Otro punto importante es revisar los pasos máximos para entrenar 800 es una buena cifra, pero puedes aumentar para que entrene mejor el modelo Aunque eso demorará mucho más Cargamos Debemos esperar que finalice Este es el paso que requiere más tiempo Ya estamos Nos falta muy poco para finalizar Hacemos Check aquí Y luego nos centraremos en Generar el archivo CKPT La extensión que nos permitirá utilizar Nuestro modelo en StableDiffusion GUI Y también en Automatic 11.11 Utilizar FP16 Nos permitirá ahorrar recursos y espacio Generará un CKPT de 2 GB Esto también tomará algo de tiempo Listo Ahora completaremos el otro apartado Si te das cuenta, ya se ha generado el modelo Lo buscamos en Drive Aquí lo encontramos Si gustas, ya podemos descargarlo Los pasos siguientes serán de verificación Pero con esto, ya estamos más que listos Respecto al SIT que podemos utilizar Este será menos uno, es decir, random No asignaremos un número fijo Vamos a escribir un prompt sencillo Como por ejemplo, una foto mía en la calle Listo Aparecieron las fotos No están nada mal Pero definitivamente tenemos que mejorar el prompt Descargamos el modelo CKPT Como vamos a usar Automatic 11.11 Te recomiendo que el archivo descargado Ya lo agreguemos a la carpeta de Models StableDiffusion Y aquí lo tenemos Ahora vamos a Automatic ¿Quieres instalar esta plataforma? Tengo un video dedicado y lo dejo aquí arriba Una vez que tengas el programa abierto Arriba, busca tu modelo Y aquí aparece Listo Escribiremos el prompt Y por supuesto, las palabras negativas Y acá tenemos el primer ejemplo ¿Me parezco? Prueba las múltiples opciones Y juega con la herramienta ¿Qué te pareció esta manera de hacer Dreamboot? ¿La conocías? Si te gusta este tipo de contenido Déjame un buen like y comparte Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos en el metaverso Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!